¡Buenos días, Causito! Estamos muy, muy nerviosos porque hoy es el gran día. Sí. ¡Es el día de la canada! Nos hemos levantado a las 7 de la mañana, son las 9 ahora mismo, y vamos a salir de casa. Eso quiere decir que es algo excepcional, porque nunca salimos tan pronto de casa, porque nos tiramos 3 horas, 3 siglos, para salir de casa. Y hoy ya estamos a punto de salir. Y todo es porque nos vamos a ver a vosotros. ¿Y por qué queremos abrazaros y daros todos los regalos que llevamos para vosotros? Así que nada, chicos, vamos a coger el Uber y nos vamos para el Yoy. ¡Un minuto! ¡Gracias! 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 ¡Estoy nerviosos. ¡Qué guapo, eh! ¡Un montón! ¡Muy guapo! ¡Está guapísimo! ¡Mira qué guapo eso! Estoy muy nerviosa Y mi madre me está poniendo negra Estamos en la oficina del Joy Esperando a que acaben de instalar la tele Una pantalla y la música y eso Y hay un montón de causitas que ya nos han dejado Un montón de regalos Y estoy un poco enfadada La verdad Porque me gustaría estar con todos ahí Y les he tenido que dejar Para poder ir, para poder venir Ahora para aquí, ahora para allá, ahora para aquí Y al final lo he podido hablar con todos Y Olga no ha podido venir hoy Olga es una causita que vimos ayer en Lima Y dijo que no podía venir hoy porque trabajaba Pero la verdad que se puso Muy triste y eso, así que Desde aquí te mandamos un beso gigante ¡Mua! ¡Jata C! ¡Olga! Que muchísimas gracias por pararnos ayer Y por saludarnos Y nada, que esperamos poder verte pronto Y nada chicos, que estamos esperando para salir ya Y os voy a dejar con mi madre Al mando de la cámara, así que a ver lo que grabar, ¿vale? Si el blog sale mal, le echáis la culpa a ella Y nada, cositas, que os quiero mucho Y que ahora os veo a todos y os voy a abrazar Y mirad que pulseritas hemos hecho para vosotros A ver si se enfocan, mirad Una alpaca, un corazón y una estrella Pues quiero ¡Gracias! 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 ¡Estoy muerta de hambre! ¡Gracias! ¡Te traje estos para ti! ¡Mira! ¡Y tienes acá variados! ¡Mira por favor! ¡Mira por favor! ¡Sii! ¡Son alfajores! ¡Sabemos que te encantan! ¡Sí! ¡Y esto! Un regalo para las causitas y lo hizo el... ¡Gracias! ¡Qué guapo! ¡Gracias! ¡Qué guapo! ¡Me encantan esos videos! ¡Nunca me pierdo nada! ¡Tengo las notificaciones activadas! ¡Siempre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!